Se llevó a cabo la primera audiencia de la solicitud de amparo que la defensa de que del Castillo hizo para conocer, para tener acceso al expediente sobre la investigación del encuentro que ya tuvo con el Chapo Guzmán y la relación que ya tuvo con el narco y que está siendo preparado por la Procuraduría General de la República. Magalia ya la encuentra en el juzgado al sur de la Ciudad de México con los detalles de esta petición de amparo. Adelante. Así es María Celeste, el día de hoy se llevó a cabo una audiencia incidental. Se le conoce así por ser la primera y la particularidad de este tipo de juicios en materia de amparo y en México es que prácticamente todo se presenta por escrito y el día de hoy la defensa de que del Castillo presentó las pruebas para que un juez determine si la Procuraduría General de la República debe o no permitirle a la actriz si tiene una investigación en su contra. Aquí la historia. Después de tres solicitudes de amparo en diferentes ámbitos, la defensa de que del Castillo logra que por primera vez un juez acepte iniciar un juicio para determinar si le concede un amparo para que la actriz tenga acceso al expediente del caso de Joaquín Guzmán Loera. El acercamiento de Kay del Castillo a la investigación del Chapo le permitiría conocer información muy importante a la actriz, como precisar su calidad dentro del caso. Hasta ahora las autoridades han manejado que está como testigo, pero ella quiere saber si hay alguna acusación en su contra para planear una defensa. La petición de Kay será sometida a un proceso legal que podría llevarse semanas o meses para determinar si un juez le concede el amparo, el cual hoy se lleva a cabo la primera audiencia en la que tanto la defensa de la actriz como la PGR tendrán que aportar las pruebas necesarias. Los representantes legales de Kay deberán demostrar que se violaron los derechos de la actriz al no mostrarle el expediente del Chapo y la Procuraduría tendrá que argumentar si debe o no autorizar el acceso a dicha investigación. La actriz ha solicitado tres amparos, el primero a principios de febrero para protegerse ante una posible detención y el otro salvó a guardar sus comunicaciones y evitar que se siguieran filtrando informaciones a la prensa en relación al caso, suspensión provisional que fue concedida por un juez. Bueno María Celeste, me encuentro con David Torres, abogado penalista, a quien nos podría poner en perspectiva acerca de lo que se ha llevado a cabo hoy en esta audiencia. Me gustaría que le platicaras al público, ¿cuál es la importancia de esta primera audiencia? Esta primera audiencia es trascendental, es muy importante, de suma importancia, ¿por qué? Porque aquí es donde se le concede la razón o se le niega la razón. Aquí es donde se llevan a cabo las pruebas, donde se analizan y se estudian cada una de las pruebas para poder determinar si se le da o se le niega la razón. Se llama audiencia incidental y es la primera en lo que es un juicio de amparo aquí en México, que es por escrito. David, ¿era necesario que la actriz estuviera presente? En este caso no, ¿por qué? Porque la misma ley de amparo no lo exige. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es para proteger ya sea la libertad, la persona o los bienes. Y en este caso, la actriz, Caidel Castillo, tiene el temor de ser aprendida, de ser arrestada o de ser privada de su libertad. Por tanto, la ley protege ese tipo de situaciones por un posible abuso de la Procuraduría. ¿Para qué? Para que ella pueda a su vez llevar una legítima defensa, aunque no esté presente. Bueno, será mañana cuando se dé a conocer a través de la página oficial del juzgado si se le suspende de manera definitiva este amparo a la actriz. Con esa información, regreso al estudio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.